El día de hoy nos encontramos en el Jardín San Juan de Dios, en frente del Museo Federico Silva. Y a nuestro costado tenemos la caja táctil. Vamos a ver qué nos dicen las personas al momento que interactúan con esta caja tangible. Es extraño, la primera sensación es extraña, porque al fin y al cabo... Me parece al fin y al cabo una buena idea, ¿no? Porque un invidente no tiene la suerte de poder experimentar mediante la visión lo que está tocando, ¿no? Pero no sé, he tenido una sensación extraña, porque no he logrado determinar qué estaba tocando. A priori me ha parecido como una cabeza, una nariz o algo, pero me ha causado bastante curiosidad. Me ha parecido bastante curioso. Mis compañeros y yo venimos de intercambio académico. Perdón, digo económico porque estudiamos economía. Estamos en Ciudad de México, en la UNAM. Y nada, hemos venido una semanita a la Huasteca Potosina. Y hemos llegado hoy aquí. Y ya partiremos mañana hacia la Huasteca. Por ahí estamos aquí visitando la ciudad. Y la verdad es que nos está gustando. No sé qué era, era como una oreja, sentí como una oreja, pero era muy raro, tenía como mucha estructura. No sé, la verdad fue muy raro. No sé, es para personas invidentes, ¿verdad? Pero, o sea, de pronto nosotros por nuestra visión no reconocemos tan fácilmente o no tenemos tanto tacto como lo tendría una persona que sí le falta la vista. No sé, la verdad es que nos está gustando. No sé, la verdad es que nos está gustando. ¿Qué, qué, qué, con el objeto? Fue un objeto como de metal, metálico. Fue una experiencia un poco insólita porque no sabes exactamente lo que está adentro. Entonces, pues, ya el momento en que metes las manos y tocas, te das cuenta que, digamos, que el tacto habla más que la vista, ¿no? O también es una forma diferente de comunicar sensaciones, sentimientos. Y, bueno, es parte de nuestra comunicación como seres humanos. Somos extranjeros, ¿no? Venimos de diferentes países como Portugal, Colombia y España, en mi caso. Y, nada, pues, la verdad es que el paso de aquí nos ha parecido bastante interesante. Y este experimento, pues, también interesante y a la vez curioso, ¿no? Por el tema de la inclusión, ¿no? De que, por desgracia, hay gente que no tiene la posibilidad de experimentar el sentido como es la visión tan importante, ¿no? Esta iniciativa creo que es bastante bonita. Los invitamos a San Luis Potosí a ver Silencio Tangible y, pues, a conocer más de este bonito pueblo mágico en México. En esta caja táctil podemos encontrar escritura en braille para que las personas invidentes puedan saber en qué consiste. Dentro de ella encontramos cuatro esculturas a escala, las cuales forman parte del grupo escultórico Nuestro Silencio. Esta caja táctil ubicada en frente del Museo Federico Silva va a tener una duración hasta el día 15 de julio del presente año. Los invitamos a conocer la experiencia de disfrutar la escultura a través del tacto.